¡Hola! ¿Cómo están? Una actualización del Cardbook. A ver, ¿a dónde era? ¡Aquí! A ver, vamos a ver... ¡Vamos! ¡Carga! Recién ahora volví a jugar. Si se dan cuenta, estoy en Bronze 2. Yo estaba en Platino y me bajaron por no jugar. Es que estoy muy ocupada en estos días. No hay tiempo para eso. Bueno, primero se habrán dado cuenta que colecciono todas las cartas de Twice. Pero cuando digo todo, me refiero a todo. Incluso las repetidas las guardo. Ven, ahí hay una o dos minas. Me parece que había usado otra o había tenido dos B y las usé también. Tengo el chorro. Probablemente el 80% de todo mi Cardbook. Son puras cartas de Twice, contándolas repetidas, obviamente. Mil tres chillos, ese bebé. Un mar de cartas de ellas. Aquí había un montón de Dubu y un montón de minas. Hay como tres sanas ahí. Todas protegidas, obviamente. Tengo la esperanza de que algún día, tal vez, tal vez, ahí con un milagro, no sé, vendan algún ticket para intercambiar cartas limitadas entre jugadores. Obviamente por un módico precio, porque no sería rentable si lo hicieran así como gratis. No, no tiene sentido. Por lo menos que, no sé, cobren quizás 100 diamantes por un ticket de cambio. O tal vez 150, no sé, 200. Serviría mucho para los que nos falta una sola carta en algún tema específico. ¿Dónde está esto? Cardbook. Twice. Twice. Bueno, como les decía, no tenía tiempo para jugar, por ende no tenía diamantes. Así que solo logré juntar estas cuatro en Say You Love Me. De hecho, ni siquiera hice el asunto ese de jugar las cinco canciones para que me den una. Fueron solamente compradas. En Out of Control. Usé diamantes, sí. Pero tampoco hice lo de las cinco canciones. Como les dije en el video anterior, quizás hubiera juntado a Chiyo. No sé, tal vez me hubiera salido. Bias One lo junté. Tengo que subir la S ahora. En Healing Heaven me faltaron diamantes. En I.I.I.E.S. Me vieron haciendo el evento. Realmente no era un tema que me interesara la canción ni el tema. Pero tampoco tenía tantos diamantes. Así que bueno, solo junté tres. Aquí me faltaron dos en Make Me Go. En Sweet Summer Day me faltaron tres. Maldita Nayeon y Chaeyoung. Este lo junté completo. Este también. Aquí me faltaron dos. Este tema es como de la membresía de la tercera generación de Ones oficial. Acá en la dama me faltó Chiyo. Aquí el Saida en la Pulish. En Trick It me faltaron ellas dos. ¡Maldita Mina! Es como el Deja Vu de Halloween. El tema Halloween. Cuatro años buscando a la maldita carta de Mina hasta que por fin me salió. Aquí Chiyo en Fancy. Así como cero. En ese momento yo me acuerdo que no tenía diamantes. Y esa fue justamente la carta que te daban así como... Que te venía en un pack random. Este lo junté. En su momento la única que no me salió fue Momo. Luego, mucho tiempo después, cuando te vendían esos packs de... Limitadas de un grupo. Me salió. Claro que en ese momento fue la primera vez que había salido eso. Y era conveniente. Porque te venían varias limitadas anteriores. Pero ahora te venden a lo mismo. Al mismo precio. Solo que te viene con suerte una o dos. Es como no rentable. No recomiendo comprarlo en verdad. Mira aquí de nuevo. Nayeon y Chaeyoung. Acá Sana y Changyung. ¡Miren! Este par así como que me odian. No sé ustedes. Yo creo que sí. Porque como tanto. En Sweet Talker. What is Love completo. Merry and Happy. Solo me falta Du. Ven aquí era cuando les decía que sería bueno eso de intercambiar cartas. Porque como yo tengo muchas limitadas repetidas. Podría cambiar alguna por esas. Sang también lo completé. Creo que solo me faltaba Chewie. Me parece que solo me faltaba Chewie en ese entonces. También lo junté con esos pas raros. Signal completo. Knock Knock completo. Knock Knock es mi tema. No me gusta mucho el tema. Pero en ese entonces no existían muchos temas de Twice. Así que como era el que tenía completo. Terminé convirtiendo ese tema en mi tema predefinido para subir estrellas. Claro después fueron saliendo. Pero ya como las tengo en R72. Comprenderán que no me voy a dar el trabajo de subir nueve cartas a R72. Porque es demasiado RP. Aquí me faltan cuatro. Merry también lo completé. Aquí era la pinche mina faltante. Que por fin me salió. Creo que el año pasado me salió. También está completo. Está completo. Mi objetivo es subir todas a R. Ese es un objetivo futuro. El objetivo próximo es tener todas en ese. Las que tengo en R suelen ser porque me las tiraron en Pack Frame. O algo así. Así que uno simplemente aprovecha. Este está completito en R. Pero bueno. Así está la cosa hasta el momento. Por ahora me voy a dedicar a juntar diamantes. Y van a creer que soy una roba diamantes. Porque efectivamente mi puntaje no corresponde a Bronze 2. Miren. Miremos al primero. O la primera. No sé qué. Tiene puro puntaje de 3 millones y algo. Es poco. Y. Tiene 19 millones. Y yo estoy aquí. Y solo con una canción. Solo hay una canción en Demi Top ahí. Que es. La de Twice. Ice Cream. O. Melting. Como le digan. Y estoy en 5 millones 6.95. O sea. Imagínate que le ponga a todas las otras 4 millones y algo. Obviamente se van a dar cuenta que yo no pertenezco a esa liga. Pero bueno. Eso pasa cuando no juegas en mucho tiempo. Así que eso. Bye bye.